Y en nuestro bloque de salud me viene súper bien del tema del que nos va a hablar nuestro nutricionista Antonio Danay, que tiene que ver qué comemos cuando viajamos. El día de ayer yo fui a Coronel Oviedo y era todo un desafío para mí, toda una hazaña, comer bien y sano mientras iba, por supuesto, a esta hermosa ciudad. Hola, Antonio. Hola, Dalis. ¿Qué tal? Un gusto verte. Bienvenido, Antonio. Enciestado, por supuesto, siempre nos cuida a nosotros. Nos vimos nosotros, ¿no? ¿Nos vimos todavía este año? Este año no, nos vimos el último día del año pasado. ¡Felicidad, Antonio! ¡Ay, Dios! Feliz año, feliz reyes, feliz todo. Bueno, ¿no vas a hablar de qué comer mientras viajamos? Sí, porque eso que mencionaste le pasa a mucha gente, ¿no? De que va en ruta, hace un lindo paseo por el interior y de repente no sabe qué comer y va comprando lo que encuentra por el camino. Y hay que tener mucho cuidado de seleccionar justamente aquellos alimentos que hagan bien a la salud y que den saciedad y, por supuesto, que eviten que subamos de peso, que suele pasar mucho en esta época. Claro, no solo subir de peso, sino que sea nutritivo lo que comamos. Porque muchas veces uno viaja y compraste algo así rápido, una empanada frita y después te cae mal. ¡Ay, ay, ay! Ese viaje si te cae mal algo que comiste en la ruta, porque la vas a pasar muy mal. Así que es preferible prevenir y comer sano. ¿Qué nos recomendás? Estoy viendo varias opciones acá. ¿Qué sí, qué no? Claro, lo tradicional, lo que encontramos siempre en el camino, en una estación de servicio o en un parador o también de repente en las chiperías, ¿no? Tenemos chipitas, tenemos también empanadas, hay papas fritas. Es, digamos, lo común, lo que la gente más consume en el camino, en la ruta, ¿verdad? Por el otro lado, quiero mostrar también que hay otras opciones que debemos tener en cuenta. Frutas, ¿verdad? En primer lugar. Hay que lavarlas bien, lógicamente. Eso que decías recién de pasarla mal, ¿qué pasa si de repente comes algo que estaba contaminado, te da diarrea? No disfrutás tu paseo, no disfrutás tus vacaciones, la pasás mal. Te puede arruinar y allá a más de uno le habrá arruinado del otro lado haber comido algo que estaba descompuesto. Descompuesto o que no se haya preparado de forma higiénica. Hay que lavarse la mano también. Las veces que se pueda hay que lavarse las manos y antes de comer algún alimento más todavía. Tenemos también la opción del mani, son snacks, ¿verdad? Lo que tenemos acá son opciones. Tenemos la papa frita, que es uno de los snacks, las criaturas te piden papa frita, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de evitar. Bueno, eso es algo que yo estoy viendo y también lo viví ayer que viajé. La industria capitalista del alimento debería empezar a buscar aquellos alimentos sanos rápidos, de salida rápida. Porque comer sano cuesta, Antonio, ¿por qué? Porque vos tenés que prepararte especialmente, tenés que tener tiempo, porque siempre es un preparado especial mientras siempre que quieras comer sano. Pero debería haber más opciones en las estaciones de servicio, cosa que sea rápido y que vos agarrás, no sé, una torta de avena proteica, que vos puedas agarrar una buena barra. O sea, también que sea realmente sustitutos a lo que no podés. Me imagino que la papa frita no se puede. No se puede. Esto deberíamos tratar de evitar. Con las chifitas sí se puede. Hay que tratar de no abusar, son tan ricas las chifas, ¿verdad? Ah, se puede. Mira qué genial. Pero hay que tener cuidado con las cantidades. El maní es una excelente opción. El maní es una excelente opción, es un snack que tenemos que agarrar un puñito, ¿verdad? Y con eso vamos comiendo despacito y estamos bien. ¿El pororo se puede salado? Puede ser también, exactamente, tenés razón. Pororo preparas ya antes de salir y bueno, ya tenés ya tu potecito o la bolsita y vas comiendo por el camino. Eso es algo que yo descubrí, que el pororo salado no es tan dañino como uno cree. En comparación, claro, con otras opciones. Con otras opciones. Es mucho más saludable, exactamente. Pero aquí solo tenemos para engañar la comida, o sea, tipo engañar al hambre, pero no son tan nutritivos, o sí son. No, en este caso estamos hablando de las colaciones, son los snacks para el camino. Y no, lógicamente, si te toca el horario del almuerzo, te bajas en un lugar y comes, digamos, un plato de comida, realmente. Esto es para el paso, ¿no? Para el paso. Para tomar el tereré, ¿verdad? El tereré rupá. La empanadita que vemos ahí es frita. ¿Se puede? No, la empanada puede ser una opción para el almuerzo ya. Ojo, una empanada al horno. Al horno. Una empanada al horno no es tan mala, o sí. No, no, no. Porque tiene mucha carne adentro y si es que es buena la empanada, si no te estafaron, tiene mucho relleno. Sí. Y solo el de afuera, la cobertura, nomás sería la masa. Exacto. Pero es, como te decía, Rezinali, para el almuerzo y eso acompañas con otras cosas también, ¿no? Y la otra opción muy común es la barrita de cereales, ¿no? La barrita que salva también. Hay varios tipos de barras, en este caso, barritas de cereales. Entonces, hay que tratar de elegir aquellas barritas que no contengan azúcar agregado, que no tengan mucho dulce y que más bien, lo que decía recién, que tengan semillas, que tengan avena, ¿verdad? Entonces, eso es mucho más saludable. Una opción válida para esos momentos. Hay galletitas, sí, hay galletitas opcionales que dice sin azúcar agregado. Sí, hay. ¿Eso se puede? Se puede consumir también. Ah, está bastante flexible. Estás más bueno. Sí. El 2020 te hizo más bueno. Cambia un poquito, ¿no? Sí. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando, nomás. El 2019 era todo no, no, no. Y ahora sí se puede. El pororo se puede, la chipita se puede en una medida equilibrada. ¿Y con qué podemos acompañar esto? ¿Yogur, jugo, con qué? Sí, se puede acompañar con yogur, por ejemplo, y también la barrita. En el caso del jugo, es más preferible consumir la fruta y tomar agua, acompañar con agua, ¿no? Ok. No procesar, digamos, la fruta. Y con respecto a lo demás, evitar las gaseosas. Ojo, porque si hay papas fritas, uno tiene las ganas de consumir, de tomar gaseosa y pasa que la sal te da más sed. Entonces, uno busca tomar más gaseosa, más gaseosa. Y la gaseosa, a su vez, que tiene azúcar, te da más ganas de tomar más gaseosa. Entonces, es un círculo vicioso que hay que tener cuidado. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Y te quiero pedir un favor especial de que podamos, en algún programa, que a vos te parezca hablar un poco cómo alimentar a nuestros niños. De uno, ponerle desde que empiezan a comer hasta los 3, 4 añitos, porque veo que a los niños se les da mucha, fideitos con manteca. Sí. Se les da mucha pasta y poca proteína y cuáles son aquellos alimentos ideales para ellos, porque a ellos se les está formando todavía el cerebro, sus órganos, se van madurando y necesitan determinados nutrientes. Y sé que para los niños también es un poco más flexible el tema de la grasa, pero a ver cuáles son aquellas grasas que ellos pueden consumir, si te parece. Sí, por supuesto, dale. Interesante el tema, porque como vos decís, muchas veces la salida más rápida es un arroz quesú, fideu quesú, entonces no, es incompleto. Hay que tener también proteínas, verduras, frutas, vamos a hablar de eso. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos. Un día, comenta.